Quise hacerle a mi perrito Aquiles una camisa. Busqué patrones para sacar las piezas. Me di, dibujé y recorté mis piezas. Comenzaré a unir cizas, mangas, cuello y espalda. Falta coser algunos detalles. Por último agregaré los botones. He terminado la camisa de Aquiles. Le gusta posar y ser coqueto. Está listo para su siguiente cita.